La delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, que se reunió sin previo aviso, con, bueno, sin previo anuncio, con Rogelio Ramírez de Laol, secretario de Hacienda, y con Alejandro Gersmanero, se habló de varios temas, pero obviamente lo más importante analizado tiene que ver con un diálogo sobre seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. Y desde ahí pienso que es en donde está la presión y el acento de la Casa Blanca para esta política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador. Ahí está el tema, ese es el tema principal en esta serie de visitas que ha habido de funcionarios norteamericanos hacia México.